En este vídeo, ¿cómo transferir una foto a madera? Vamos a hacer la prueba con dos métodos, a ver cuál funciona mejor, acetona y cola blanca. También existe un producto de la pajarita que se llama Fototransfer, que es prácticamente como la cola, solo que tiene un mejor acabado, lo que pasa que es muy caro. Es muy importante que la fotografía o el dibujo que quieras transferir esté impreso con una impresora láser. La madera que utilicemos debe tener un acabado lo más fino posible, así que depende de cómo sea la tuya tendrás que darle más o menos lija. Cuanto más fino, mejor. Vamos con el método de la cola. Vamos a necesitar cola blanca, una brocha para extenderla y lija de agua para dejar la superficie preparada. Echamos la cola sobre la madera y vamos a repartir con la brocha dejando la capa lo más fina posible. Cogemos la fotografía o si en tu caso es como el nuestro y son gráficos, asegúrate antes de imprimir que haya volteado la imagen para que al final quede en la posición correcta y colocamos boca abajo. Y ya la pegamos en el sitio. Nos aseguramos bien de que no queden acumulaciones de cola extendiendo con las manos del centro hacia afuera. Y listo, la vamos a dejar secar un día. Una vez que la cola está seca, lo que hay que hacer es impregnarlo en agua e ir sacando con el dedo todo el papel con mucho cuidado de no llevarte la tinta hasta que se retire completamente y quede solamente el dibujo. Cuando se seca, se queda en un tono un poco mate, así que es recomendable darle una capa de barniz para recuperar el brillo. Vamos con el otro método, la acetona. Esta vez los materiales que necesitamos son acetona, un trapo, cinta de carrocero y una llave fija. Este método es mucho más instantáneo. Colocamos la imagen boca abajo y la fijamos a la madera con cinta de carrocero para que mientras hacemos el proceso no se mueva. Empapamos la madera y rasgamos por encima con la llave fija o con cualquier elemento con un borde duro redondeado. Pero hay que tener cuidado de no romper el papel al rascar. Una vez le has dado bien por todo sin dejarte nada, separa con cuidado el papel y listo. Ya tendrás la transferencia hecha. Basta con dejar secar unos minutos. Si comparamos el resultado, vemos que el de la cola se queda mucho mejor siempre y cuando lo barnices. Y el de la acetona es mucho más rápido. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pulsa el like y suscríbete. Nos vemos el viernes que viene.